¡Suscríbete al canal! Ya después vemos lo de la boda. Será una boda hermosa en la que se unirán dos de las mejores familias de esta ciudad. Salud. Tu mamá estaría tan feliz como lo estoy yo de verte tan ilusionada, donde quiera que esté. Seguro sí, papá, porque Aníbal y yo estamos muy enamorados. Y sé que nada va a impedir que seamos felices para siempre. Oiga, pues, salud. 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 ¡Que vivan los dos! Chicos, fue la mejor decisión que pudieron haber tomado. Y sobre todo para su futuro. Claro que sí, papá. Muchas gracias. Porque ahora más que nada estoy seguro que quiero amanecer todos los días con Jaqueline. La casa estará lista para cuando regresen de su runa de miel, ¿eh? Ya le dije que no es necesario que nos reciba en su casa, suegro. Yo ya estoy trabajando y puedo pagar la renta de un departamento. No quisieron que les obsequiara a uno. Ahorren el dinero de esa renta para hacerse de algo propio. Mi casa es muy grande. Ay, muchas gracias, papá. Creo que no podría ser más feliz. Y yo nunca. Gracias. Oye, qué escondidito se lo tenía a mi suegro, ¿eh? Sí. Ay, yo estoy muy contenta de que mi papá esté enamorado. Me encantaría que se casara o que vivieran juntos. El mejor estado del ser humano es el de compartir la vida con alguien. Oye, pero cuando me llamaste a la oficina para que regresara a cenar temprano porque organizaste algo especial, nunca me imaginé que fuera para conocer a la novia de tu papá. Sí. Bueno, yo cuando le conté la idea a mi papá, le encantó. Y, bueno, yo creo que no tardan en llegar. Perfecto. Pues entonces recibiremos a la novia de tu papá con mucho agrado. Sí, yo creo que nos vamos a llevar muy bien con ella. Súper bien. Jacqueline, hija. Mira. Ya llegamos. Papá, qué bueno que llegaste. Te estábamos esperando. Hija, yerno. Ella es Casandra, la mujer que amo y que a partir de hoy vivirá aquí conmigo. Mucho gusto a los dos. No saben las ganas que tenía de conocerlos. Espero que no te importe que yo sea una mujer menor que tu papá. Ay, no, claro que no, Casandra. Si mi papá te escogió para rehacer su vida, la edad es lo de menos. Ay, qué buena eres, Jacqueline. Ahora entiendo que ustedes sean muy felices. Como me ha platicado Librado, entiendo que Aníbal te ame tanto. Yo voy por otra botella de vino a la cocina. Te acompaño para traer más dip y que sigamos botaneando. ¿Sirve que me dices dónde está? Sí, claro. Hija. Papá. Gracias por ser tan cálida con Casandra. Lo único que me importa es tu felicidad, papá. ¿Me dices dónde está el dip? Que me tiene que decir qué hace aquí eres tú. No te entiendo. Librado y yo nos queremos. Él me propuso venir a vivir aquí y yo acepté. No te hagas, Casandra. De seguro te aprovechaste de mi suegro para reaparecer en mi vida, ¿verdad? Librado y yo nos conocimos de manera casual y me pareció un nombre muy interesante. Pero no te voy a negar que cuando me contó de su hija y de su marido, descubriendo que se trataba de ti, tuve otro motivo para aceptar venir a vivir aquí. Ay, no te imaginas lo que me provoca saber que vivimos bajo el mismo techo. Olvida lo que pretendes, Casandra. ¿Sabes qué? Mejor vete de esta casa porque de mí no vas a obtener nada. ¿No me vas a decir dónde está el dip? Va a ser muy raro que aparezcas en el comedor sin haberme ayudado, ¿no crees? ¿Veo que tú tampoco puedes dormir? Casandra, ¿qué haces aquí? ¿Lo mismo que tú? Buscar algo que calme la pasión que ha despertado saber que te tengo tan cerca y no puedo tenerte. El ver tu pecho desnudo, tocarlo. Ay, me excita tanto. Y no me puedes negar que tú también me deseas. Escucho cómo respiras. Déjame en paz. Yo he sido muy feliz desde que saliste de mi vida. Yo quiero que así siga, ¿ok? No quiero tener problemas ni con mi matrimonio ni con mi suegro. ¿Entendiste? Pues vaya que estás metido en un serio problema, Aníbal. Viviendo en la misma casa con las dos mujeres que más has amado en tu vida. Sí, sí, sí. Amé mucho a Casandra. ¿Tanto que ahora que la he vuelto a ver? No sé. Se me mueve algo aquí adentro. ¿Y cómo no si me dices que Casandra está igual de atractiva que antes? Es una tentación. Yo pensé que todo lo que sentía por ella ya había muerto. Y resulta que no estaba tan muerto. No, 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 no. Yo no le puedo hacer eso a Jacqueline. Ella es mi esposa. No le puedo faltar ni con el pensamiento. Rigoberto, por favor. No debes, pero sí quieres. Menudo lío en el que te vas a meter. Si terminas teniendo a tu esposa y a tu amante bajo el mismo techo. No, no, no. Eso no va a pasar. ¿Oíste? Lo que tengo que hacer es decirle la verdad a mi suegro. Decirle que yo también estuve enamorado de Casandra como lo está él ahora. Que solo quiere su dinero. Ay, Aníbal. Qué bueno que llegas. Ya estaba preocupada por la hora y porque no me contestas el celular. Ay, necesitaba desconectarme. ¿Qué te pasa? Nunca habías llegado tomado. Te acabo de decir que necesitaba desconectarme de todo. ¿Pero cuál es el problema? Ah, este. Este es un problema. ¿Cómo voy a querer llegar a una casa donde me reciben con un ataque de preguntas? Está bien. Bueno. Vamos al cuarto, ¿sí? Aníbal. Aníbal. Vamos al cuarto, ¿sí? Vamos, ven. Ven, ven. A quién ni... ¿Cómo logramos? Cuidado. Tómate el jugo de naranja. Te va a caer bien. Oye, perdóname por mi actitud de anoche. No quise ser gocero. Yo solo quería saber qué te pasaba para ayudarte. Pero entendí que no era el momento. ¡Casandra! Buenos días. Buenos días. Siéntate para desayunar con nosotros. Gracias. Sí. ¿Y mi suegro no va a bajar a desayunar con nosotros? No. Libra 12 fue muy temprano a un viaje de negocios. Me dejó solita por unos días. Pero no, no estás solita. Estás aquí con nosotros. Lo sé, Yaqueline. Y no me siento tan mal porque los tengo conmigo. Bueno, pues, voy a servir los chilaquiles. Ya me tengo que ir. ¿Pero por qué? Si apenas te voy a servir los chilaquiles. Sí, pero se me hace tarde. Ya me tengo que ir. Nos vemos luego. Ay, yo sí te acepto los chilaquiles. Bueno, ahorita te los sirvo. Entonces. Otra vez, Aníbal, no me contesta. te voy a llegar por la ventana. Casandra. Ven conmigo. Ven, ven. Esta noche vamos a hacer lo que durante tantos años hemos deseado. No, Casandra. No, ya. Claro que lo deseas. ¿Cómo? Me doy cuenta de que te estoy necesitando y tú también me sigues volviendo loca. Casandra. Ay, amor. Estoy aquí por ti y esta vez no te voy a dejar ir. ¿Dónde estoy? ¿Estás en mi recámara? Entre nosotros no pudo haber pasado nada. No solo pasó, mi amor, sino que ha sido la mejor noche que he tenido en años. pero no me acuerdo. Estabas todo un borracho. Pero podemos volver a hacer el amor para que ahora sí te acuerdes. Casandra, entre nosotros no vuelve a pasar nada. ¿Viste? No volvió a pasar nada. Ya. ¿Viste? ¿Viste? Adiós. Aníbal, ¿qué llegaste? Sí, mi amor, ya estoy aquí. Sigue durmiendo. Otra vez Aníbal no durmió en el cuarto. Virgen de Guadalupe, te pido que me ayudes. Hace unas semanas que Aníbal está callado, evasivo, lejano. Y no quiero perderlo. Ayúdame a saber cómo comportarme. No quiero perder mi matrimonio. Te lo pido, madre mía. Con la mano de mi corazón. No quiero perder mi matrimonio. Aníbal, despierta, Aníbal. ¿Por qué no dormiste en nuestra cama? ¿Por qué no dormiste en nuestra cama? No, 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 es que no quisiera. Es que me quedé trabajando un rato y... Ay, me venció el sueño. Bueno. Oye, ¿y si nos bañamos juntos? No, 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 no tengo tiempo ahorita. Mejor me baño y iré solo, ¿sí? Para no hipertar el trabajo. Lo hacemos otro día, ¿sí? Oye, ¿estamos celebrando algo? No me digas que olvidé nuestro aniversario. No, no, no. Pasé por ti para invitarte a comer este restaurante solo por el hecho de recordar cuando nos enamoramos. Ah, ok. Oye, ¿y ya te decidiste por alguno de los departamentos que te mostré para mudarnos? Me gustan varios, pero no he podido hablar con mi papá sobre el asunto. Ya ves que ha viajado mucho últimamente y tampoco quisiera que nos fuéramos así sin considerarlo. Pues sí, pero necesito quizá pronto, ¿eh? Necesitamos irnos ya de esa casa. Pero... ¿Por qué, amor? Dime la razón por la que te quieres ir de la casa. Flaca, ya te lo he dicho. Porque quiero que vivamos solos tú y yo, ¿sí? Y ya vamos a comer, que necesito regresar al trabajo. Tengo muchas cosas que hacer. ¿Qué haces? Le pongo agua a esta rosa para que se mantenga así de bella, que como cuando la encontré. Ven, tengo que hablar contigo. Dime. ¿Te acuerdas de que antes de que fuéramos novios te platiqué de un gran amor que tuve? Sí, sí me acuerdo. Bueno, pues, yo pensé que ya no sentía nada por ella. Porque me enamoré de ti. Pero todos esos sentimientos se removieron en mí porque la volví a ver. Es Casandra. Ay, qué bueno que ya esté enterada tu esposa de lo que hubo entre nosotros dos. Para que comprenda mejor lo que hay entre tú y yo. Cállate, Casandra. Yo soy el que tiene que hablar con Jacqueline. No. Soy yo la que tiene algo que decir. Y a los dos. Así se enteran de una vez. Fui al doctor por unos malestares que estaba sintiendo y estoy embarazada. No puede ser. Los análisis no mienten. Y por las semanas que llevo de embarazo, no me cabe duda de que Aníbal es el papá. ¿Cómo que estás embarazada de Aníbal? Librado. Ay, ¿por qué no me avisaste que regresabas hoy de viaje? ¡Contéstame! ¿Te acostaste con el esposo de mi hija? Ok了. Buenas tardes. Preguntas 5 казin.